No, para mi es que le gusta la diabetes Un momento, si esto por ejemplo Me apareció en el ámbito de los cursos Guarantea Un chiste Guarantea Estas están aquí Justo le daré una colección Guarantea Quiero ver si es sin ainteres Costa Vuelá Juan está adoptado En el caballo En el caballo Así de esta manera Hace su ingreso Con farsa Juventud La Parca Con sus bailarines Tan alegres y contentos Felicitamos y agradecemos Por ese ejemplo Que da sus autoridades A la cabeza De sus autoridades políticas Sindicales Originarias La Parca siempre está presente En todos los sectores Haciendo conocer Su participación y su alegría En cuanto a lo que es nuestra cultura Felicidades La Parca Las autoridades Animando siempre A todos los jóvenes A todos los bailarines Haciendo respetar Y revalorizando lo que es la cultura La Parca La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mira esa vestimenta aún todavía! Valoramos y respetamos esa imilla, los faxos de color verde como también rosada. Los faxos también se encuentran de color azul, de color negro. Los balones visten con un aguayo, como también con un sombrero y un cintillo a lo que es color azul. La palca se hace presente una vez más en los tentaciones carnaval 2018. ¡Dotora de la tierra fresca, Totorito! Utilizan en su coreografía lo que es las huaracas. Todos están insertados con una sola persona, pero en cada uno de ellos está pisadeando lo que es la alegría, sobre todo ese jervor de llevar adelante su cultura. Así también acompaña lo que es el responsable de la comisión de lo que es del Consejo Municipal de Iocalla, siempre animando y llevando adelante lo que es la cultura. ¡Gracias! 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 con su fuerza y voluntad de Luis de Corazza. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Eso! ¡Haja Calpitabas! ¡Tentación de Toseiconachis, Tocuirines! ¡Tocuirines! 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 ¡Carradabas! ¡Feliz! ¡Has visto! ¡Su autoridad! ¡Está presente con todas sus... ¡Aplaudimos! 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 Siempre están presentes las serpentinas, la vistura, esas serpentinas es el significado, el colorido de los carnavales. La pistola también, es la alegría, la felicidad para cada uno de nosotros, quienes compartimos con lo que es los carnavales de tentación, con San Clary, los trinantes. Están con una... Como también un mito, muy particular. ¡Gracias! 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 para un peculiaridad música es un actito es un actito 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 con su particularidad la quena y las cajitas desde el río Pifomayo están permanentemente viendo lo que es la naturaleza la flora y fauna en el Pifomayo municipio de Cotacíco partiendo con nosotros en el municipio de Yocaya esa alegría ese calento muchísimas gracias sinceramente esto es nuestra cultura que debemos cuidar un arte un actito un actito un actito No hay niña de caja, que soy, si es de niew, yo soy muy dolla y ya no tienes que sacar así, que soy tú. Yo soy muy dolla y ya no tienes que sacar así, que soy yo. No. Ay, el que, ma, no eres que funcionan con memoria, acercar musica, A ver, con las chicas. ¡Araba, Veneri! 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 Vuestro acordeonista, muchas gracias por la experiencia y de verdad maestro en acordeón. Gracias por ver el video. Tenemos la que tanto hemos esperado, de todas las comparsas, el más esperado de llegando. Esta comparsa, ayer justamente estaba en Buenos Aires. Ahora se encuentra en Tordona B. ¡Fuero Blanco! ¡Fuerte aplauso para la comparsa Oro Blanco! Agradecemos a nuestro querido y muy respetable cabecilla, quizás Oro, como también a la cabecilla Natividad Condori. Son ex estudiantes del Colegio Fray Terro Castelli, que siempre están presentes en su comunidad, haciendo alegrar a toda la gente con esa alegría. Mira, con particularidad, la quena y su caja. Aquí tú. ¡Aplaudimos! Esta es nuestra cultura. Esto es lo que verdaderamente nunca debe perderse, sino siempre debemos compartirlo. ¡Aplaudimos! 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 y y y y y y y ¡Aquina no está tanto para que hay cosonche! ¡Carnaval de Ilazón Estaca! ¡Y para las obras! ¡Ajetan Chiswa! ¡Raguitos Chiswa! ¡Oque hay culpa! ¡Los en Kukunachi! ¡Aúlo Pismanaga! ¡Api Sancho! ¡Munan! ¡Aguicio en casa que hay de Ilazón! ¡Los en Kukunachi! ¡Aleah! ¡Muy bien! Aquí de esta manera estamos compartiendo La Comparsa Oro Blanco Esta noche Estaremos compartiendo también Con Conjunto Electrónico quienes han traído a la cabeza de Isaac Coro y Natividad Condori para poder dar los últimos cartuchos de los carnavales de la expectación 2018. Doctora D, esto es Doctora D, con su bandera blanca, su significado, su cara del petrino, donde también cada uno de nosotros hemos defendido, hemos luchado para poder llevar adelante el progreso de Doctora D. Doctora D. Doctora D, esto es un gran esfuerzo para poder valorar, como también agradecemos a nuestros carlinos laborarios, quienes, en esta ocasión, voluntariamente no deberán entre los triunfantes de 200, de 100, de 50, de 20 ocianos, para poder cumplir por este compromiso, su intentación de janear el Doctora D. Doctora D, 2019. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Hola, sí. En esta ocasión, de manera única y con todo respeto, queremos distinguir a una persona que verdaderamente siempre nos ayuda a la educación, a la comunidad y, por qué no decir, a este tipo de actividades culturales y deportivas. Hermanos de México, muchísimas gracias, hermanos de México, somos directos, te agradecemos infinitamente por esta unidad de tu carrera, por el colegio, por el que todo se importa la cultura. Hermanos de México, muchísimas gracias. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. En estos meses, usted ha aportado por el primer lado. Ahora, para esta unidad educativa, agradecemos, hermanos de México, muchas gracias. De la misma manera, agradecemos a mis pacientesas, Lidia, Luis, todos, que siempre están atentas a todas las actividades que motivan a sus ciudades, y también, sobre todo, por todo el municipio, en todas las comunidades, para poder llegar a la gente, todas las actividades que mataron a mi interés. Y por favor, así es que quiero agradecer a la convocación, agradecer a la convocatoria, a la convocatoria, a la juventud de Parca, a la convocatoria, 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 a la convoc ...y en la comunidad de Totona, de la Falca, de San Martín, que ha tomado el recorte, muchísimas gracias, que en todos los instantes nos van a conocer los calificadores, los resultados, a toda una de las compasas, en el final de la tentación de su profesión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! marido y yo también quería participar que lamentablemente las mujeres arriba, los pocholos abajo. ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Ojetijas! ¡Muchas gracias! ¡Por esa cabecilla más que todo! ¡Por esos pasitos originales! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Demostrando como cabecilla en esta ocasión su talento, su alegría, sus bondistas sobre todo! ¡Doña Etermina! ¡Muchas gracias! ¡Usted siempre está alegre, contento sobre todas las cosas! ¡Usted le merece! ¡Muchas gracias por tu participación y por su comparsa los nietos! ¡Doña Etermina! ¡Un fuerte aplauso! ¡No, nos quedamos acá a dormir! ¡No, nos quedamos acá! ¡No, nos quedamos acá! ¡Por 가지eler! ¡Estamos jal�ando! ¡No, nos quedamos acá ¡Andamos acá! ¡So, nos quedamos acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!